Vamos con los arianos, 13, 75 y 31. Salud, pulgar para abajo, pero van bien en el amor y en el dinero. No va a haber sexo, Dante. Viajes, pulgar para arriba. Bien, muy bien. Vamos ahora al signo de Tauro, 97, 42 y 55. Pulgar para abajo en la salud, en el amor, muy bien. No así en el dinero, sí sexo, sí viajes para Tauro. Nos mudamos ahora al signo de Ege, Mini 06, 18 y 23, una de Cali y una de Arena. Luz verde en la salud, luz roja en el amor. Va a haber dinero, al menos por hoy, mañana y pasado. No va a haber sexo y con viajes. Ahora sí nos vamos a cancelar. ¿Cuál va a haber? 59, 29 y 82. Doctor, un fin de semana bastante oscuro. Lo olvido. Bueno, bastante rojo. Salud, bien. Amor, pésimo. ¿Qué quiero saber? Dinero va a estar peor. En el sexo va a estar mal. No. Y acuéstese a dormir nomás porque tampoco bebé. Carlos, vaya a dormir. No. Ahora sí vamos al signo de Leo, 44, 29 y 81. Mirá. En la dupla salud y amor venimos pulgar para abajo, luz roja ahí a curarse. Se da regla de su flor. Pero va a haber dinero, va a haber sexo y va a haber viaje, Flor. Viaje, Flor. Vamos, Flor. Vamos a ver viaje. Ahora sí vamos al signo de Virgo, 60, 37 y 99. No va a estar bien en la salud, pero va a haber amor. Sin dinero, sin sexo, aunque van a viajar los virginianos. Qué bien. Ahora vamos a Libra, 49, 19 y 21. En la salud vienen muy, pero muy bien, aunque han decaído en el amor. Luz roja también en el dinero. Va a haber sexo y va a haber viajes. Para Don Libra. Escorpiano. ¡Qué, él tiene, Scorpio! Un pulgar para arriba, 72, 09 y 34. Salud, bien. Amor, bien. ¡Qué, qué bueno! Dinero, bien. ¿Quién pudiera? Sexo, bien. Viajes, bien. Luquitas es de... Mirá, Lucas, lagarto. Ah, Lucas, dice tu hijo. No tiene plata, Lucas. Miró, que chora. Sagitario, 67, 29 y 90. Salud, bien, pero no va a haber amor. Sin dinero, sin sexo para Sagitario. Pero van a viajar. Bien. Ahora pasamos a los Capri, 93, 58 y 88. Estoy como usted, doctor. Salud, mal. Amor, mal. Lo único que va a haber es plata, pero ¿para qué? ¿A qué le quiere? Sexo mal y viajes mal. ¿Comprá un poco de salud? No, patrón. No se puede. Don Acuario es el que sigue. Vamos a ver cómo están. 69, 22 y 30. No está bien de la salud, pero tampoco hay amor, lagarto. Aunque repuntamos en el dinero, va a haber billuja, va a haber sexo y va a haber viajes. Oh, qué bueno. No está bien de la vida. Y ahora sí cerramos con los Piscianos, 15, 41 y 76. En la salud, vaquita, venís para atrás. En el amor, venís muy bien. Vamos. En el dinero también. Vamos. No va a haber sexo, pero sí vas a viajar. Bueno, muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.